Estamos acá con Javier Castellano en el día del Prickness Stakes. Javier, antes que nada, qué tremenda pinta, qué buen estilo tienes. Muchísimas gracias. Gracias por esa completa. Claro, ¿no? Estamos combinados. Seguro que sí. Javier, llegó el gran día. El Kentucky Derby Winner va ahora a enfrentarse con el segundo paso de la triple corona. Antes que nada, Javier Castellano, ¿cómo te preparas para esta competencia? Verdad que me siento bastante contento, gracias a Dios, que me da la oportunidad de participar una vez más. Esta carrera tan emocionante que es el Prickness, que es el de la segunda de la triple corona. Gracias a Dios he tenido la dicha de ganarla dos veces con el favor de Dios, con el caballo Bernandini y el caballo Cloud Computer. Ahora, si Dios quiere, este 2023 con el caballo Mesh, con el favor de Dios. Estamos bien optimistas. Tuve unas palabras bonitas con el entrenador Gustavo Delgado. Se siente muy confortable con el caballo y como lo está haciendo, bueno, sería ahora el factor de la suerte que con el favor de Dios todo va a salir bien. En una carrera como esta siempre está el plan A y el plan B. ¿Estamos preparados para esos planes? Claro que sí. Siempre en estos tipos de escenarios, este tipo de carrera, en cualquier tipo de carrera, tú siempre tienes que tener un plan A y un plan B para poder ejecutarlo de la mejor manera. ¿Cómo te sentirías tú más cómodo con Mesh entrando en la recta final del día de hoy? Bueno, como lo hicimos en el Kentucky Derby, ojalá Dios quiera que el caballo responda bastante, que tengo bastante fe que lo va a hacer porque es un caballo bueno, un caballo que se está formando y tiene un futuro bastante. Con el favor de Dios, toda la esperanza y toda la fe posible para que esto se haga realidad. Una última pregunta. Tú eres Salón de la Fama, Eclipse Award Winner, miles de victorias en Estados Unidos. ¿Qué significó para Javier Castellano en su carrera ganar el Kentucky Derby? Como dice el americano, dream and true. Se hizo realidad los sueños que siempre hemos esperado desde que empezamos nuestra carrera, ganar el Kentucky Derby. Gracias a Dios me dio la oportunidad de poderla recibir. Al igual que toda mi familia que siempre me ha apoyado, que está bueno en esos momentos lindos y bellos. Y bueno, ahora Dios quiere con la triple corona, si Dios quiere. Bueno, te deseamos tu al éxito del mundo y que como pasó en el Kentucky Derby, nos veamos en el círculo de ganadores. Claro que sí, Carlos. Gracias por tu oportunidad de presentarme en tu programa y gracias por el apoyo por los medios de comunicación hispánicos. Por supuesto, con mucho gusto. Para nosotros es un honor poder estar ahí, llevarles a todos los venezolanos y a todos los hípicos latinos todos los éxitos de un atleta como lo es Javier Castellano. Gracias, Carlos. Y gracias por toda la afición hípica, sobre todo la afición hípica de Venezuela y todos los países latinoamericanos que siempre nos apoyan, todos los hispanos aquí en los Estados Unidos, haciendo el sueño realidad. Y con Javier Castellano, listo para correr con Mesh en el Príncipe Stake, seguimos con más de Agenda 305 en directo desde Pínico.